Buenas tardes, aquí ChiGames, segundo gameplay de Pokémon Showdown y vamos a empezar con... bueno, no vamos a empezar pero sí que empieza una nueva serie de vídeos de combates con equipos monotype en séptima gen, porque la última vez que hice esta sección fue en sexta gen esta vez vamos a hacerlo en séptima gen porque de hecho hay una tier específica para monotype así que vamos a aprovecharla digo que no es el principio de esta serie de vídeos porque ya he hecho hace unos días o hace unas semanas el monotype de tipo Hada, pero en esta ocasión voy a traer otra cosa va a ser monotype de tipo Hielo vamos a empezar por este tipo, me lo ha pedido alguna persona concretamente creo que el primero fue Juguns, que me pidió que hiciera del tipo Hielo en plan retándome, en plan, a ver si puedes hacer algo con un equipo de tipo Hielo sé por qué me lo dice, el tipo Hielo es uno de los tipos más vulnerables que hay de todo... de todos los que hay en Pokémon porque es un tipo que apenas tiene resistencias, de hecho solo resiste su propio tipo o sea, el tipo Hielo, y tiene una burrada de debilidades también es verdad que tiene una burrada de fortalezas en el sentido de que golpea super eficaz a muchos tipos de Pokémon pero esas defensas, esas pocas resistencias que tiene lo hacen uno de los tipos más vulnerables en fin, os voy a traer el equipo en primer lugar como siempre voy a enseñaros un poco como va a ir el tema el testeo del equipo de tipo Hielo lo estoy haciendo a posteriori después de haber hecho la sesión porque he hecho algún cambio durante dicha sesión o sea, en medio de los combates he cambiado bueno, solo he cambiado una cosa que ya la explicaré en su momento vamos a empezar con Sandslash a Lola que ya sabéis, es tipo Acero-Hielo una de las cosas que se tiene que hacer en Monotype si se puede, si es viable es buscar Pokémon que dentro de su tipo básico tengan un segundo tipo que les permita, digamos, resistir cosas que sean super eficaces contra ese tipo básico en este caso, como es un Monotype de Hielo pues Sandslash a Lola tiene una ventaja que es tipo Acero también lo que le permita resistir movimientos de tipo Roca y de tipo Acero le pegan neutral en vez de pegarle super eficaz aparte de Sandslash tiene buena defensa la mayoría de atacantes de tipo Roca y de tipo Acero son físicos así que que tenga esa resistencia está bastante bien el objeto es el Aestilium Z el objeto Z de tipo Acero para pegar super eficaz o sea, pegar muy potente con el Iron Head potenciado ¿por qué el movimiento Z de tipo Acero? pues porque, claro, Sandslash a Lola ataca por el lado físico para golpear super eficaz al tipo Roca no vas a matar con un Iron Head normalmente porque normalmente esos Pokémon tienen mucha defensa entonces el movimiento Z te permite asegurar algunos caos con ese Iron Head más movimiento Z pensé también en meterle el movimiento Z de tipo Tierra es bastante obvio porque para golpear al tipo Fuego para golpear al tipo Acero para golpear al tipo Roca pero hay muchos Pokémon de tipo Volador que son también tipo Roca, tipo Fuego tipo Acero entonces no les puedo golpear con ese movimiento Z de tipo Tierra entonces decidir con el de tipo Acero ahí sí que el Crash por Stab de tipo Hielo la habilidad es Sluge Rush ya sabéis la habilidad que permite doblar la velocidad cuando hay Granizo tengo dos atiradores de Granizo en el equipo así que Sandslash va a poder pegar con mucha velocidad y gracias a eso entonces ahí sí que el Crash y Iron Head aparte tienen una ventaja más y es que pueden flinchar y como Sandslash va a golpear primero si hay Granizo salvo que me ataquen con prioridad pues tengo muchas posibilidades de empezar a flinchar gente Terremoto para la cobertura como bien he dicho y Rapid Spin por si me colocan Rocas puedo intentar quitarlas con Sandslash a Lola si veo la oportunidad porque mi equipo obviamente es muy, muy vulnerable a las Rocas ya que soy un... bueno, tengo un equipo de tipo Hielo Naturación Ataque obviamente el Pokémon va a tener Naturación Adamant lógicamente EV también Velocidad para que con el... con Sludrush puedo hospedear incluso a Feromosa aunque bueno, Feromosa creo que está baneado en Monotype así que da un poco igual pero por ejemplo a Tapu Koko sí que lo hospedeo y de Terremoto creo que lo llegaba no sé si ha llegado a hacer One Hit Kao porque pego sin Stab pero es 328 ataque es bastante ataque dentro de lo que cabe pensé en meterle Life Orb y meterle el movimiento Z a otro Pokémon pero... no, es mejor yo creo que es mejor sin Life Orb y con el movimiento Z me da algunas kills el estilo Z que con Life Orb no puedo... no puedo conseguir en fin pasamos a Nine Tails sí, he empezado muy despacio que este... claro como he ido explicando un poco como iba el tema pero a partir de aquí ya voy a ir mucho más rápido no hay tensa Lola Life Orb con la habilidad Snow Warning activamos la nevada que es lo que importa naturaleza IVs en velocidad ataque especial para... y más Life Orb para hacer Pupa el Move Pool es bastante simple Blizzard por Stab en nieve bueno, engranizada tiene 100% de precisión pega muchísimo Dazingling su otro movimiento por Stab tampoco es que nos dé una gran cobertura pero bueno golpea súper eficaz a Siniestro y yo creo que es el... yo creo que es un movimiento que le viene bien a Nine es que tampoco se me ocurría que ponerle aparte de Dazingling podía comprobarlo ahora pero es que tampoco esta Sensory no me... bueno, sí para el tipo lucha quizá pero Dazingling también golpea al tipo lucha con eso así que aparte pega por Stab pero han le metido Moonblast que conste ah, tío le metí Dazingling porque estoy acostumbrado a VGC pero no me fijé que aprendí a Moonblast tiene que haberle metido Moonblast de hecho al Ninetales creo que en el vídeo no hay ninguna vez que podría haber conseguido la kill con el Moonblast o sea, con... si tuviese Moonblast en vez de Dazingling pero bueno, da igual meterle Moonblast o sea... no, aquí me... esto es fallo mío de hecho me acabo de dar cuenta ahora puede haberle metido Moonblast en vez de... en vez de Dazingling pega más eh... puede bajar el ataque especial nada, aquí me... aquí me he despistado lo reconozco eh... pero bueno es por si queréis utilizar este equipo mejor meterle Moonblast y no Dazingling Freezy Dry que es para golpear al tipo agua eh... super eficaz ya sabéis es un ataque de tipo hielo pero... eh... tiene la... rareza de que al tipo agua le pega super eficaz podéis hacerle One Hit Kao a Quagsire podéis hacerle One Hit Kao a Gyarados podéis hacerle One Hit Kao a Swampert eh... o sea... hay Pokémon que pueden entrar ahí a tanquear un poco a... a los Pokémon de tipo hielo y con el Freezy Dry los destruís y luego el Aurora Bale que es... es fantástico Aurora Bale eh... ya sabéis como funciona cinco turnos eh... con Granizo eh... o sea tenéis que activarlo con Granizo os podéis subir el ataque y la defensa especial durante... o sea la defensa y la defensa especial perdón cinco turnos no sé ni lo que digo perdón pasamos a Bombasnow a Bombasnow con la Solvest ojo porque resiste más de lo que parece hay algunos ataques de fuego especiales que lo resiste ojo a ver no hay muchos pero algunos lo resiste con la Solvest especiales obviamente eh... como lleva Solvest van a ser cuatro movimientos ofensivos lleva el Snow Warning como habilidad obviamente es mi otro activador de clima necesito el clima para... para quitar Focusash para que las Ventiscas den... eh... siempre en el blanco y bueno es un poco mixto porque lleva Blizzard y aparte lleva I-Shark eh... es que es un algo más nuevo ofensivo lleva Seed Bomb también está de tipo planta podemos golpear a Pokémon de tipo agua podemos golpear a Pokémon de tipo roca o sea va muy bien este movimiento de tipo planta y luego lleva Terremoto para golpear a Pokémon de tipo fuego Pokémon de tipo roca Pokémon de tipo acero que no le eviten ni vuelen obviamente es una cobertura bastante decente que tiene Abomas ¿no? obviamente no es la Mega porque la Mega es Mega Glalie Cure en Black que es Scarf eh... durante la sesión de hecho este fue el Pokémon que cambié durante la sesión porque al principio lo llevaba con Draco Meteor lo llevaba con Draco Meteor pero le faltaba Punch le faltaba Punch ofensivo eh... por el lado físico no aprovechaba del todo bien esa vastísima estadística de ataque especial o sea perdón de ataque físico ataque especial ya veis que no le he quitado porque así golpeo con el Blizzard con relativa potencia eh... por si me meten algún tanque físico perdón entonces eh... bueno está bien Blizzard eh... con movimiento por stab de tipo hielo y aparte golpeando por el especial y luego eh... tenemos Outrage Iron Head y Fusion Bolt por el lado físico Fusion Bolt para golpear a Pokémon de tipo agua Bulky Water sobre todo que puedan entrar a a tanquear también puede golpear a determinados Pokémon de tipo volador aunque nuestra prioridad es golpear a tipo agua con esto eh... Outrage para golpear por stab podéis meter a Cometeor pero ya os digo renta más Outrage golpear bastísimo por el lado físico o sea es que lo que no lo que no resista el tipo dragón se lleva una hostia como un mundo de este Outrage y luego Iron Head para eh... golpear a rocas y sobre todo hadas que puedan entrar a a molestar contra Tapu Koko renta más Fusion Bolt no o sea renta más Iron Head que Blizzard Fusion Bolt de Outrage yo creo que Iron Head funciona bastante bien se puede llevar con Stone Edge también para golpear a Pokémon de tipo fuego y así pero bueno es que con Outrage podéis destruir muchísimo más no necesitáis el el Stone Edge para nada Outrage pegar demasiado eh... Glalie que es Mega Glalie eh... aquí lleváis Body obviamente lleváis Body porque así si entra el cambio puede aprovechar uy mierda eh... eh... he tocado esto podéis aprovechar un poco si entra en medio de la nevada que se pueda curar un poquito y tal pero bueno da igual lo importante es el Mega Glalie que tiene el cuerpo cuerpo helado como habilidad que eh... cambia los movimientos de tipo normal a que sean de tipo hielo y aparte pues también tiene otra virtud y es que potencia esos ataques de tipo hielo modificados o sea Return pega un huevo es mixto también este Glalie porque lleva es mixto por el Freezy Dry básicamente por si entra algún tanque en plan eh... pues me toquear a dos y te intimido y te jodes mi Freezy Dry y es creo que es One Hit Kao pero no estoy seguro porque Mega Glalie gana ataque especial así que eh... va a pegar más de lo que se ve aquí eh... terremoto cobertura y Crunch también eh... cobertura aunque en este caso contra fantasmas porque es un de tipo psíquico no es una cobertura tan necesaria pero está bien tener un movimiento de tipo siniestro por si acaso no está de más eh ya os lo digo aunque bueno los EVs y la naturaleza van en ataque físico pero eh... tiene... no tiene naturaleza negativa en ataque especial para pegar lo más fuerte posible con Freezy Dry e intentar hacerle Kao a Guiar a 2 a Swamp los mismos que con Ninetales básicamente y por último tenemos a Frostlass madre mía casi 15 minutos de análisis genial Frostlass es estándar de todo Focus Sash obviamente para poder resistir más de un golpe en pista bueno para poder resistir por lo menos un golpe es un Cloak como habilidad para aprovechar la nevada que se suba la la evasión puedan fallar algunos ataques y los movimientos pues obviamente Blizzard aprovechando el granizo ya veis que Blizzard es un movimiento estándar casi en mi equipo lo llevan 4 de mis 6 Pokémon para aprovechar ese granizo Shadow Ball movimiento por esta obviamente tipo fantasma ayuda contra Pokémon de tipo psíquico Pokémon de tipo fantasma Thunder Ball porque me conviene me conviene demasiado golpear a Pokémon de tipo agua con el Frostlass porque con este si que no tengo Freezy Dry y hay determinados Pokémon de tipo volador de tipo agua que necesito matar aparte si no hay granizo puedo golpear a los Pokémon de tipo volador con Thunder Ball en vez de arriesgarme con el Blizzard que ya sabéis que no tiene mucha permisión y por último Destiny Bond para arrastrar a la muerte a Pokémon que sepa que no puedo matar con el resto de mi equipo y con Frostlass pues sé que si es más rápido que Frostlass se activa la Sash y después le meto el Destiny Bond si es más lento pues le meto el Destiny Bond directamente cuando sepa que el Frostlass va a morir y ya está este es el equipo casi 14 minutos como es digamos el comienzo de la serie aunque no es el primer equipo monotype que traigo de esta serie de 2017 esta era la introducción el resto de análisis no va a ser tan largos y ahora dentro los combates de todas formas ya os digo si no queréis ver los análisis en los restos de vídeos yo os voy a seguir haciendo pero podéis saltaros en análisis e ir directamente a los combates y ahora sí os mostraré los vídeos de los combates porque como bien he dicho antes esto está grabado a posteriori debido a los cambios que hice en el equipo durante 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 los combates durante la sesión estamos ya preparados para los combates después del testeo del equipo y bueno vamos a ver que como funciona esto vamos a ver que tal se nos da y bueno que tenemos por aquí monotype de tipo veneno interesante vale yo creo que voy a empezar con con nihilego si empieza con nihilego podemos entrar con es que si empieza con nihilego es que creo que voy a ser nihilego para meterme a rocas le compensa meter rocas toxicro eso es malo metí a kiuren prediciendo al al nihilego porque al nihilego lo destruyo de un iron head pero vale vamos a tirar de acometeor muy poco daño ah sword dance todo me gusta vale va a venir con sacer punch probablemente es que voy a meter la bomba sacer punch ahí está bien vale lo que pasa es que el toxicro es más rápido es el problema pero mi idea es si que me mate al que me mate a la bomba snow me va a matar con un movimiento tipo lucha y meter a meter al al sunslash oh dame punch se recupera muchísima vida pero creo que con terremoto le hago kill me parece no estoy seguro tiene restos como objeto no tiene no tiene life form ni nada por el estilo ok me ante el earthquake soy más rápido hago kill porque toxicro tiene unas defensas como es papel vale vamos a ver que puede meter ahora aquí delante el sunslash puede meter a knockoff quizás concho es un terremoto casi regalado puede tener cabeza hierro intentar flinchear movimiento z incluso nada terremoto super eficaz adiós crítico no lo mataba sin el crítico ha sido un crítico decisivo la verdad es que me acabo de librar bastante el mug bueno no me ha dado tantos problemas pero sí que al sunslash lo molestaba bastante vamos a meter terremoto tiene sash el gengar ya me lo imaginaba la verdad es que su equipo es muy débil a los terremotos se va a morir oh no se murió por el granizo que mal bueno me renta quedarme con el sunslash o lo ataco con ataco con el sunslash o me renta cambiar el sunslash va bien contra su equipo por el tema de que tiene ahí si que hay crash golpea vileplume en medio el granizo golpea antes que ni gilego parece que mejor a ver él no creo que me mate salvo que tenga onda certera creo que tengo que atacar creo es que está un ps metabail que putada vale creo que me conviene quedarme en pista verdad me voy a meter el movimiento zeta de tipo es que podría meter el icicle crash pero el sunslash no creo que llegue muy lejos ya en lo que queda de combate giga drain oh puede haber tirado icicle crash que mal le hubiera quitado casi lo mismo que con el movimiento zeta pero claro tendría el movimiento zeta para utilizarlo contra automokemon de todas formas al nijilego creo que a un quemado con el iron head lo mato o por lo menos lo dejo a muy poca vida en fin el sunslash está haciéndose a todo su equipo por ahora entra drapeon ok puedo meter earthquake quizás meter un terremoto hacerle daño bueno ya veis no le quito casi nada pero bueno night slash no me mata bueno me intenta hacer un crítico tendría sniper de habilidad casi seguro por eso tira atajo un brío yo me fío en la versión de por cierto es más rápido sunslash que drapeon es cierto que mi sunslash es full velocidad pero aún así bueno no es full velocidad toda vez ahora tienen ataque físico pero sí que tiene los 252 EVs en velocidad yo pensé que el drapeon o el sniper se llevaba con velocidad bueno da igual eeeh que puedo meter bueno a lo mejor llevar es con lens entra 90 90 es que mata al drapeon si sunslash fuera de la nevada es más rápido que drapeon 90 es por descontado así que muerto no tiene ataques espiritarios el drapeon vale entra 90 es que tengo puedo meter aurora vale ahí está stealth rock perfecto no me preocupan las rocas ya a estas alturas de combate sí le jode la sasa a frostlass pero da igual sacrifico al nine tails puedo sacrificar al frostlass no de hecho no es que podía meterle el destiny bond muy fácil al nihilero oh esa congelación bueno eeeh no me da problemas porque podía meter la idea es que me matase al nine tails entraba con con cure en black scar flows pedeo y iron head lo mataba directamente si metía al gengar dos iron head creo que eran suficientes no de hecho el gengar estaba uno de vida se iba a morir simplemente por la nevada así que nah esto estaba ganado voy a meter da thingling por hacer algo ahí está vale da thingling y muertos vale pues victoria la primera victoria de esta serie de esta sesión mejor dicho y vamos a ir a por otro combate si porque no me lo puedo permitir vale vamos a ver tiene executor de tipo planta tengo yo toda la ventaja se me hace muy raro tener la ventaja con un monotype de tipo hielo normalmente siempre tengo que ir a remolque porque la mayoría de tipos le hacen le hacen counter en fin a bombasnow para empezar contaba con brelum pero no empieza con ferrothorn ok no tengo nada para el ferrothorn voy a tirar blizzard el jaynobble no me va a quitar tanto o sea no me va a hacer one hit KO porque a bombasnow es muy lento lo llevo sin velocidad aparte así que va tío es que no le quito nada con blizzard no tiene restos será rocky helmet así que el blizzard va a seguir me voy a acabar muriendo pero no importa no cof me quita la solvestre en este momento pues como que me la trae al pyro puedo meter otro blizzard tranquilamente no skill pero el granizo va a acabar con él ha sacrificado su ferrothorn era su win condition contra mi equipo y lo ha sacrificado muy pronto vale tiene a brelum pero brelum hasta que punto me da problemas puedo meter al frostlass gratis porque me va a meter un ultrapuño si metes sword dance no me preocupa porque no me puede pegar prioritariamente de hecho brelum normalmente no tiene nada para frostlass así que puedo meter a frostlass tranquilamente es cierto que voy a colar rocas y púas pero da igual la focus action en este momento me da igual contra este equipo me da igual match punch soy inmune perfecto partete de snow clock puede fallar algún ataque cuando estoy en granizo creo que un equipo que depende bastante de granizo blizzard se muere directamente es que no tiene ningún cambio gratis contra frostlass el que entra se iba a entrar a morir literalmente vale no tengo que putada no tengo ya no tengo el snow clock y el blizzard aparte no acierta voy a meter un stinibond ajá se murió tapu bulu vale tapu bulu fuera perfecto solo le quedan 3 y a mi me quedan 5 me tomo más 9 de nuevo lo cual quiere decir que vuelve a entrar el granizo puedo meter ice sharp o blizzard perdón quiero que me metí ice sharp pensé que me iba a meter na la verdad es que estaba clarísimo el high jump kick no tenía mucho sentido lo que estaba pensando da igual tampoco es que me preocupe demasiado salina no os voy a mentir estamos en medio de la tormenta de arena así que sanslass entra comodísimo no le ha hecho daño la ah no si que le ha hecho daño pero debe tener restos ah no el gasi terrain ese que le zafa vale ha sobrevivido curiosamente vale me he salvado he salvado a sanslass él me iba a tirar high jump kick me iba a hacer kill me iba a hacer kill pero da igual es que no necesito no necesito para lilly gant tendría al cure así que no hay problema ahí si que el crash super eficaz le dejamos a uno de vida se mete a kiberdance no se pone para que si te mueres por la nevada o sea que jugada más absurda en fin executor y nada ahí si que el crash y muerto nada fácil tiene demasiada ventaja el tipo hielo destruye al tipo planta ha usado muy mal al ferrozor el ferrozor tenía que haberlo protegido más desde luego quizá meterme las rocas pero no meter púas meter rocas cambiar y jugar en torno a ferrozor pero el ferrozor me caunteaba en fin monotype de agua interesante tengo muchos freeze and dry aquí así que a lo mejor el guiarados y el swamper se le van una buena sorpresa vale vamos a ver politoad ya predije el politoad de hecho porque sé que a bombas no es más lento normalmente y va a prevalecer mi clima en fin politoad que sé como un seed bomb tío onda certera puedo meter a frostlass aquí voy a meter a frostlass y vola a sombra ahí está focus blast falla perfecto buen counter contra ese movimiento puedo meter thunderbolt pero tengo tengo miedo de que meta el swamper pero yo creo que no lo va a meter me la juego thunderbolt a tomar por el culo oh guiarados oh dios mío te lo vas a comer oh y se sobrevive pero se muere por la y la verdad es que la intimidación me la suda importantísimo quitarnos al guiarados porque creo que era la mega porque creo que mega swamper no se puede utilizar todavía mega swamper me parece que no se puede usar en monotype bueno acabo de meter al politoad puedo meter thunderbolt vale va a llevarse poco wow ese crítico ahí que me ha safado un poquillo vale va a tener un lado rápido verdad aquí puedo cambiar puede que meta el como se llama el foco resplandor flash cannon que puedo meter contra un flash cannon shaslas no porque shaslas aprovecha bien el clima se ha metido a bombas no otra vez y cambiar el clima de nuevo si porque es que a night is lacerando por 4 con el focus si lo sabía flash cannon vale perfecto más o menos no os hemos predecido de aquella manera su jugada voy a meter ahí shard voy a hacerle daño residual flash cannon me mata no tengo a night is para activar el clima y tener esa guerra de climas con politoad puedo meter a sanslas ahora se queda hospede a tindra puedo meter a mega gleil incluso pero creo que quiere asegurarme el el hacer de kill bueno puedo meter aquí a no meta más rápido puedo meter shadow ball perfectamente vale entra politoad tengo que asegurar ese cao oh no es kill no es kill puede guardarse al politoad pero no sé hasta que punto le conviene guardarse o va el shadow ball no lo cambia perfecto vale aquí la politoad eso es bueno ahora entra obviamente va a tirar el flash cannon así que hombre podría sacrificar al nine tails francamente pero tiene freezy drive y freezy drive va muy bien contra ludicolo y contra swamper de hecho también contra kindra pero no quiero meterlo en cambio limpio puedo meter shadow ball es que tengo focus sash que narices me ha metido crítico pero no influye creo que me es que fue en las 10 muy pocas muy pocas defensas me parece que el crítico no influía me iba a romper la sash en ese en el mismo turno igualmente vale vamos a ver que va a meter swamper no es mega estoy convencido entra tapufini puedo meter thunderbolt o puedo meter destiny bond nada de hecho puedo cambiar puedo guardarme al de hecho si es que me cunde le meto el granizo y ahora puedo meter freezy drive o sea perdón aurora veil meto aurora veil no me quita nada es que con el aurora veil va a tener muchos problemas para hacerme daño escaldar y tiene nature madness pero he visto finish con nature madness y moon blast lo digo por el tema de meter al cure en Asia pero no me puede quemar de todas formas así que quizás sunslash no pero sunslash no va tan bien contra este equipo de hecho puede meter a sunslash perfectamente y tirar movimiento zeta de tipo acero es daño neutral al fin y al cabo voy a tirar el movimiento zeta cross crew crash ahí está movimiento zeta bien bien no está mal no está mal hemos quitado 60% este fin y me es por el daño que me está haciendo vale que está en la aurora veil pero aún así parece que es un tapu fin y muy bulky ahí está iron head flinchamos perfecto se acaba el clima esto es malo no sé si auspedeo a tapu fin y vale lo auspedeo igualmente menos mal vale pues este combate ya está ganado ya está ganado porque tanto al uricolo tengo como a swamper los auspedeo y con freezy dry les hago daño por 4 y aparte es que tengo a glaley y tengo a nine tails los dos con el freezy dry y ambos son más rápidos que sus dos pokemon vale podemos hombre puedo cambiar aquí meter a puedo sacrificar a no voy a que cojones brick break oh dios tiene brick break en serio vale pues que sentido tiene eso en fin voy a meter a glaley freezy dry tiene sash que dices swamper con focus sash hola chaval que fumada que puta fumada desde cuando swamper con focus sash en fin voy a meter otra vez el el granizo y y a tomar por culo puedo meter la aurora veil otra vez pero freezy dry y a tomar por el culo y ahora entrará el ludicolo puede tener fake out pero es que me la suda me la suda muy hardcore proteccione ok pues sudo de ello voy a meter otro freezy dry y ahora si que se va a morir el ludicolo es daño por 4 el ludicolo tiene menos defensas que su amper a mamarla ahora ya está victoria la verdad es que ha sido ha estado bien el combate me ha gustado me ha gustado me ha gustado ganarle a un monotype de agua porque los monotypes de agua son bastante fuertes tienen el aprovechan muy bien el clima son un tipo bastante bueno tienen habilidades que que son bastante peligrosas y no solo me refiero al nado rápido de hecho el único que tenía nado rápido en su equipo era era kindra y yo la verdad es que con nado rápido también usaría kabutops kabutops es muy potente en nado rápido en fin monotype de tipo normal ojo eh porque este equipo me gusta me gusta lo que tengo delante vale empieza con empieza con este vale podemos tirar blizzard directamente al chatot ah tiene sash que mal en core oh predijo un aurora vale ok ok predijo aurora vale seguro snorlax ah snorlax me da problemas y encima estoy atrapado en blizzard no puedo meter el vale me la ha jugado me ha jugado bien voy a meter el sunslash aquí tengo miedo de que tenga algo de tipo tierra heavy slam vale perfecto es que podía tener el este el high horse power o incluso terremoto nada aquí es mejor terremoto high horse power es mejor en vgc vamos a tirar el movimiento zeta de tipo oh tiene puño fuego y a mí encima no lo he matado que mal seaslas iban muy bien contra su equipo bueno por lo menos contra Mary y estará vale glaylee va a sacrificar al snorlax quizás sure sacrifica al snorlax que puño fuego el snorlax ¡Oh, tío, qué dolor! Claro, para el tipo... Para Skarmory sobre todo, seguramente. No es descabellado, a ver. No es como Brick Break en Swamper, que eso sí que me llama más la atención. Lo normal es que si quieres... Si quería algo contra el tipo Acero... O tal, contra el tipo... Acero en plan... No, Acero no. Contra el tipo Volador, tipo Hielo, mejor Stone Edge. No, a hecho Big Break no le hace súper eficaz. No, contra el tipo Hielo, mejor Stone Edge que Brick Break. Vale, vamos a ver. Este es Scarf. O sea... Staraptor es Scarf como un piano. Así que voy a cambiar. Voy a meter a Frost, la Expedición de Ultimate Combat. Perfecto, bien. Pero le dije bien. Es que me imaginé que no iba a tirar el pájaro osado. Vale. ¿Qué cambios tiene? Va a meter al... Oh, tío. Va a meter al Porygon, casi seguro. Va a meter al Porygon Z. Voy a meter a Bombasnow. Bien, bien. Buen cambio. Buen cambio. Buen cambio. Vale. Y ahora que le tiro yo... A esta cosa. Seed Bomb. Ya tiene a Seed Bomb. Triataque. Vale. Crítico. Oh, Dios mío. No le quito nada. Y lo peor es que va a tener... Es más rápido el Porygon. Lo peor es que va a tener... Recuperación, casi seguro. Ah, el Porygon me cauntea muy, muy, muy vasto. Y tengo un problema. Tengo al Kyuren. Kyuren Black. Pero he metido a Cometeor y me parece que aquí no va muy bien. Creo que hubiera sido mejor haberle metido... Ah, se recupera. Ahora le he metido a Outrage. Outrage... No es Chuhit Keo, pero es... Es T-Hit Keo. Le meto muchísima presión con... Con Kyuren Black. Bueno, a lo mejor sí que es Chuhit Keo. No, no. Creo que no. Creo que no. Porque no es Banded. Es Scarf. Triataque otra vez. Oh, no me paralices, zorro. Te odio. Vale. Va a usar Recuperación, casi seguro, en este turno. Quiero salvar... Creo que sí quiero salvar a la Bomb Asnow. No, de hecho no. No, no, no. Sit Bomb. Voy a meter toda la presión que pueda. Y ya está. Es que si no, esto va a ser eterno. El Porygon me cauntea demasiado. No tengo ningún ataque de tipo lucha. Tampoco es que muchos de aquí pudieran aprender algo de tipo lucha, en realidad. No sé si Kyuren Black aprendía a Brick Break o algo por el estilo. Los otros desde luego que no. Ah, Dios, te odio, puto Porygon. Ahora encima no está el granizo para meterle ahí un poquito de daño residual y que le moleste. Ah, te ataque, me mata. Ok, pues nada, Ninetales. Ninetales ve la Aurora y que se vaya desgastando un poquito con la nieve, con el granizo. Un cambio, meter Froslass, que no sé hasta qué punto me llega a rentar. Puedo meter a Glalie a lo mejor, esos Return con la Mega Evolución. Es que Froslass con la Focus Sash me viene muy bien. Me viene demasiado bien porque el de Staraptor es Scarf y me hospedé a todo el equipo. Te ataque, ya ves. En fin, necesito un crítico. Ah, mierda. Bueno, espera, no estoy yo seguro de que un crítico lo matase desde ahí, ¿eh? Recupera más de lo que... Ah, tío, recupera más de lo que le quito con Return. Ah, claro, y ahora él, como tengo el Velo Aurora, está jugando con tranquilidad. Oh, Dios mío, tiene al puto... Tiene al maldito oso. Ah, te odio, mi weah. Te odio, maldito. Vale, este, por el lado físico, va a tener peluche. Así que, al hacerle daño, va a ser estúpido de todo. Voy a meter al Frostlass ahí. Voy a meter Freezy Drive. No, es que... Va, voy a meter Freezy Drive. ¡Oh! ¡Oh, esa congelación es clave! Esa congelación es muy clave. Porque ahora voy a poder matar al V-Wear. Bien, menos mal. De hecho, hasta estoy por cambiar. Meter Nine, Tens, Velo Aurora y tal. Pero es que, a lo mejor, no me renta tanto hacer eso. Porque puede meter al Porygon, después al cambio y joderme. Voy a meter a Nine, sí. No, 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 me la voy a jugar. Porque, aparte, el Ganizo mata al V-Wear. Ahí está, perfecto. Tenemos otra vez el Ganizo colocado. Voy a meter a Pidgeot. Pidgeot me... La Mega, outspede a... La Mega creo que outspede a Nine, ¿es verdad? ¿Puedo cambiar y meter a Frostlass? Esa es el puto Mega Pidgeot. ¡Oh, tío! A Frostlass lo tengo que... Creo que lo voy a tener que meter aquí. Pues meter a Kyuren es arriesgado. Puede tener un Hurricane. Aunque casi seguro que va a tener Heat Wave. Es que si me quema el Kyuren, me jode. Bueno, a ver, puedo meter Blizzard. Eso sí. Y Kyuren Scarf es más rápido que Mega Pidgeot. De todas formas. No tengo el cambio fácil aquí, ¿eh? No tengo el cambio fácil. Voy a meter a Frostlass. Pega Pidgeot. Heat Wave. ¡Ah! Mierda. Tengo que haberlo predicho, en realidad. Ya se puede haber activado el Snow Cloak. La verdad. ¡Qué pena! Está interesante este combate. Me está gustando Heat Wave. Es más rápido. Bueno, claro, es más rápido. Sí, 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 sí. No, no. Es lógico. No sé por qué me pongo esa cara de sorprendido. Voy a meter a Kyuren. Ahora. Sé que soy más rápido. Potea un Ventisca. Ventisca Skill. Soy más rápido. Así que el Ventisca Skill seguro. Porque es daño por Stab. A ver. No tiene naturaleza negativa en... Póngate Fusion Bolt. Ahora que lo pienso. Ah, es más seguro, tío. Fusion Bolt. Me aseguro más el K otra vez este. Ah. Me copié el TeraVoltaje. Genial. Vale. Fusion Bolt no le va a quitar una... No le va a quitar un mojón al Porygon, ¿verdad? Fusion Bolt no le quita un mojón a... A Porygon Z. Creo. Estoy por... Estoy por probar. Porque aparte queda un turno de... Queda un maldito turno de granizo. Ah, puede haber tío a Ventisca. Qué mal. Vale, ya ves. Ya no le quito nada. Vale, me hace bastante pupa. Estoy en un problema. Porque ese Staraptor me da demasiados problemas. Vale, se me tiene el Recover. Como voy a esperar. Voy a meter el Velo Aurora de nuevo. Ahí está Aurora Bale. Triataque. Estoy hasta por sacrificar al Nine Tails. Estoy hasta por sacrificar al Nine Tails. Para meterle el Glalie limpio. Nah, no, no. De hecho, no. Nah, me la tengo que jugar. Necesito esa Aurora Bale para intentar resistir el Close Combat del Staraptor. Vete, otro return. Recover. Oh, Dios mío. Hace un puto crítico. Un crítico para que el karma... El karma se compense. Ya ves. Ah. Y encima ya no está el granizo. Es lo malo. Sin el granizo no puedo... Vale, Triataque va a sacrificar al... Sacrifica al Poligón Z prácticamente. Vete a Nine Tails aquí. Tengo que atacar. Me gustaría meter el Aurora Bale que conste, pero no. No porque si el Poligón 2 vuelve a ti a recuperación, mejor. Vale, ahí está. Capitan Falcon. No. Vale, es más rápido. Nah, ha ganado él. Ha ganado él porque es Scarf. Es que es como se usa Scarf. Y aparte ahora acaba de quedar enratado. Porque el Staraptor si no es Scarf. Me vea una intensa Lola. En fin. Nah, victoria para él. Ha sido muy interesante el combate, la verdad. El Kyurem no resiste un close combat ni de coña. Es Scarf como un piano. La base velocidad de Staraptor es mayor que la de Kyurem Black. Así que... Eh... GG Well Play. Creo que me voy a echar una más. Me ha salido una G ahí. Bueno. Estamos aquí de nuevo. He hecho un cambio. Yo le he quitado la Cometeor al Kyurem Black. Y he metido Outreach. Porque me... Está claro que un tanque como Poigon Z. Frena a prácticamente todo mi equipo. Así que no... No estoy dispuesto a permitirlo. Vale. Me cauntea totalmente su equipo. Voy a empezar con Brelo. Voy a empezar con Abomas. No, por si tira Spora. Eh... Dios. Me cauntea demasiado. El tipo lucha. El tipo hielo. Vale. Qué mal. Qué mal. Vale. Pedigo un Dain Punch. Voy a meter a Frostlass. A ver qué hace él. ¡Ay, Punch! ¡En serio! Me ha predicho. Es la única explicación que me haya predicho. Vale. Pues voy a meter Destiny Bond. ¡Ay, cuerno! El match punch. No me puede dar con un posible match punch. Vamos a ver si me ataca. Sí. Vale. Hasta luego con Keldur. Hasta luego, crack. Vale. Con Keldur me da muchos pegas. Pero aún así estoy en una amplia desventaja contra su equipo. Dios mío. Es que me cauntea. Ese que el DEO en concreto me cauntea tan vasto. ¿En serio? Se me pone esto en blanco. Vale. Ja, un lucha. Voy a meter... Voy a meter a Icykelcrash. Soy más rápido porque tengo la... Estoy en la... Estoy en la nevada. Y el Lumburden no se ha activado todavía. Pues... Ahí sí que el Crash si golpea lo mato salvo que sea Sash. No es Sash. Hasta luego, jaulucha. Otra vez se pone en blanco la puta cámara. En fin. ¡Ja! Y se rinde. Genial. Vale. Pues voy a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Pronto volveré con más equipos monotype. Cámara. Deja de tolearme. Y nada. Nos vemos. Como siempre os digo. Hasta luego. Joder. Puta cámara. Dios mío.